Despierto en este lugar No sé a dónde ir No quiero olvidar tu voz A veces pienso que si me voy Tal vez sería mejor Los días que hablarán si me voy Tal vez sería mejor Ya esté aquí Aún recuerdo lo que fue No sé cuándo cambió A veces pienso que ya no Ya no será lo mismo No quiero esto Quisiera cambiar Cambiar todo esto Y volveré a casar Si me voy Tal vez sería mejor Los días cambiarán si me voy Si me voy Si me voy Si me voy Tal vez sería mejor Los días cambiarán si me voy Tal vez sería mejor No quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video